Caballerizos sujetando a In, se dio la partida, la alargada es bastante pareja y por la parte central de la cancha el caballo Kemal se va con Runemate a pelear por el primer lugar mientras Geyser queda en el tercero y Sweet Candy muy bien colocado en el cuarto. Guadamil anda quinto, sexto Snow Glory, después corre el caballo In y se quedó Potrodín en el último lugar. Está dominando Runemate, el clásico Jockey Club de Venezuela, temporada oficial del año 1980. Runemate adelante, en el segundo puesto corre Kemal, Sweet Candy el favorito, anda muy bien colocado en el tercero. En el cuarto corre Geyser, después aparece In con Snow Glory, Guadamil sigue último Potrodín. 24-2, los primeros 400 metros con Runemate adelante cuando van a la recta de enfrente. En el segundo puesto sigue Sweet Candy, mejora para el cuarto lugar el caballo In junto con Snow Glory mientras que Kemal vuelve a la pelea por dentro y está luchando el segundo con Sweet Candy. 49-1, los 800, continúa Runemate adelante, Sweet Candy segundo. En el tercero Kemal, cuarto el caballo In, quinto Snow Glory, después corre Geyser con Guadamil y sigue último Potrodín. Sweet Candy contra Runemate, los 1200 en 1-13-3 y Sweet Candy está desplazando por la parte exterior y se viene a la delantera. Mejora mucho el caballo In para el segundo puesto y trata de caer sobre Sweet Candy. Mientras que Runemate quedó tercero Kemal, cuarto Snow Glory, quinto y Geyser en el sexto puesto. Están girando la última curva. Sweet Candy adelante cuando entran en la recta final. El caballo In viene para el segundo puesto pero Sweet Candy trae suficiente ventaja. Sweet Candy solo la milla 1-39-1 y Sweet Candy está asegurando la victoria cuando faltan 250 metros. No puede perder Sweet Candy el clásico Jockey Club de Venezuela. Fácil el potro Sweet Candy y les ganó Sweet Candy el clásico Jockey Club de Venezuela. Una vez mala para el caballo legislador. Este caballo hizo extraño si se fue contra la baranda interior. Queda último junto con Ingoven al frente. Calizay perseguido por Pillastre. En el tercero Sweet Candy, en el cuarto Epic Junior, quinto Ingoven y último corre el potro legislador. No hay sin embargo más de seis cuerpos entre el primero y el último. Dominando Calizay el clásico gobernador del Distrito Federal. En el segundo lugar Pillastre, en el tercero bien colocado Epic Junior, en el cuarto Ingoven, quinto anda ahora Sweet Candy y sigue último legislador. 24 segundos y un quinto. Los primeros 400 clásico gobernador del Distrito Federal temporada de 1980. Están peleando Calizay y Pillastre. En el tercero luchan los ejemplares Epic Junior y el caballo Ingoven. Sigue el quinto Sweet Candy y último continúa el caballo legislador. Ahora Epic Junior es movido por su jinete y viene a colocarse en el tercero cuando sigue la pelea entre Pillastre y Calizay. Epic Junior por dentro con Sweet Candy que viene avanzando por la parte exterior de la pista. En el quinto sigue el caballo Ingoven y último continúa el ejemplar legislador. Están girando la última curva en 47.3. Los 800 entran en la recta final. Swing Candy por fuera se viene la punta. Epic Junior a la carga por dentro. Sigue también Calizay peleando con Pillastre. Sweet Candy por fuera y el caballo Calizay están peleando. Epic Junior se quedó tercero. Sweet Candy por el centro tiende a dominar la carrera. Se defiende el caballo Calizay que vuelve por dentro en la lucha. Domina Sweet Candy el clásico gobernador. Les gana Sweet Candy. Ganó Sweet Candy. Segundo Calizay. Entró Yelinot. Segundos para que se dé la partida del clásico República de Venezuela. Partida clásico República de Venezuela. Temporada oficial de 1980. Sale el caballo Ingoven con su compañero de llave Paripé. Ahora también Yelinot por fuera y Sweet Candy vienen a pelear por el primer lugar. Está dominando ligeramente Paripé. El clásico República de Venezuela. Aunque Yelinot apura el tren por el centro de la pista. Y viene ya la campeona Yelinot a ocupar el primer puesto junto con Paripé. En el tercer lugar corre el caballo Sweet Candy. En el cuarto anda el ejemplar Ingo. Y Eminente como siempre corre en el último lugar. 24 segundos dos quintos. Los primeros 400 metros y Paripé está adelante en el clásico República de Venezuela de 1980. El caballo Sweet Candy corriendo en velocidad y pegado a la baranda va al segundo. Yelinot queda en el tercero muy bien colocada. En el cuarto anda el ejemplar Ingo. Y en el último puesto corre Eminente bastante lejos. Van así a la recta de enfrente y Sweet Candy está peleando con el caballo Paripé. Yelinot continúa tercera. En el cuarto anda el caballo Ingo. Los 1200 en unos 13 cuatro quintos. Y siguen peleando Sweet Candy y Paripé. Ya la campeona venezolana Yelinot está pasando por la parte exterior de la pista. Y se va Yelinot a pelear con Sweet Candy y Paripé. Quedó el caballo Ingo en el cuarto puesto y Eminente continúa en el quinto. Yelinot luchando contra Sweet Candy y Paripé. La campeona Yelinot está tratando de dominar pero insiste la lucha de Sweet Candy. Mientras que Paripé está en el tercero. El caballo Ingo en el cuarto. Y Eminente sigue último bastante lejos. Sweet Candy peleando con la potranca. Yelinot la mille 1'39. Y están Sweet Candy y Yelinot cabeza a cabeza. Cuando giran la última curva entran en la recta final. Yelinot peleando con Sweet Candy que no cede en la lucha. Domina sin embargo la campeona venezolana. Insiste Sweet Candy por dentro contra Yelinot. Viene avanzando para el tercer puesto. El caballo Ingo domina la campeona con tomar. Cuando es Sweet Candy a la pelea. Los 2.000 metros en 2-5-2. Sweet Candy dominando a Yelinot. Domina el patro. Domina el caballo. Sweet Candy ganó. ¡Sweet Candy! El juez esperando partida. La alargada es un poquitico mala para la yegua tirolesa. Por la parte central de la cancha va el caballo Casir a ocupar claramente el primer lugar. Viene al segundo Sweet Candy. Yelinot al tercero. Cuarto anda Uroreño. Quinto Big River. Después corre el caballo Negresco. Más atrás tirolesa. Y quedan en los últimos puestos. Eminente y Guadamil. Está Casir adelante en 23-4 quintos. Los primeros 400 metros. El público aplaude con mucho entusiasmo. Cuando pasan por primera vez frente a las tribunas. Casir adelante en el primer clásico Copa de Oro de Venezuela. El potro Sweet Candy anda muy bien colocado en el segundo. Yelinot corre tercera. En el cuarto aparece Negresco. En el quinto a Uroreño. Luego está corriendo la yegua tirolesa con el caballo eminente. Penúltimo Big River. Y se quedó último el caballo Guadamil. Adelante Casir en el primer clásico Copa de Oro de Venezuela. Siempre con Sweet Candy en el segundo. Yelinot en el tercero. Van así a la recta de enfrente con Casir adelante. Sigue Sweet Candy en el segundo. Yelinot en el tercero. En el cuarto corre Negresco. Al quinto está avanzando el ejemplar Auroreño con tirolesa y eminente. Y siguen ahora Guadamil y Big River en los últimos puestos. Casir está adelante en 1-13-3. Los 1200 metros. Siempre con Sweet Candy en el segundo. El patro Sweet Candy a la carga contra Casir. Que no cede en la punta. Insiste Yelinot para el tercero. Y el caballo Negresco avanza para el cuarto. Ya Sweet Candy pasa a la delantera. Y allá viene la potranca Yelinot con Negresco. A tratar de comprometer al potrillo. Está dominando Sweet Candy. Y el clásico Copa de Oro avanza Negresco por fuera para el segundo. Con la potranca Yelinot. Cuando Sweet Candy está al frente. En 1-38 la milla. Entran en la recta final. Sweet Candy adelante. Pero el caballo Negresco corre mucho por el centro de la pista. Y ya pasó Negresco con Parra a dominar. Aunque vuelve el potrillo. Sweet Candy a la pelea por dentro. Negresco está dominando el clásico Copa de Oro. Sweet Candy quedó segundo. Casir tercero. Negresco para todo el mundo. Con Ángel Francisco Parra. Les gana el pupilo de julio. Allá la coronil ganó Negresco. Segundos para que se dé la partida de la gran polla a Crica para potrillos de 1980. Un trofeo y 1.025.000 bolívares al ganador. Listo. Y se ordenó la partida a bastante pareja. La largada. Por la parte central sale Popuerazo a ocupar con Ajedrezado y Binefra los primeros puestos. Mientras que en el cuarto lugar se acomoda Brave 2 con Hackdug. Y por dentro lo hace gratinado. Seguidamente está corriendo el caballo Pillastre junto con el ejemplar Investeval. Por dentro va Límite con el caballo Sweet Candy que luce un tanto comprometido. Detrás de Sweet Candy están corriendo los ejemplares y Camerui Batear. Luego el otro eminente. Y ahora se queda Lossi en el último lugar. 23.025.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. del 80 en 46-3 Sweet Candy a la carga por la parte exterior de la pista y también Brave 2 viene para el segundo con Gratinado que corre por el lado interior de la cancha igualmente trata de acercarse ajedrezado, está Popuerazo dominando, Sweet Candy se abre mucho insiste Popuerazo en la punta, el caballo Sweet Candy está atacando para el segundo lugar por el centro de la pista, viene Gratinado para el tercero y ajedrezado para el cuarto Popuerazo crecido pero Sweet Candy corre mucho por fuera en los metros finales y Gratinado por dentro, Popuerazo insiste en la lucha, Sweet Candy pasando por fuera, mientras que insiste Popuerazo por dentro, Sweet Candy por fuera, dominando la polla les ganó Sweet Candy 80 retirado Negresco hay un lindo trofeo de plata y 1.170.000 bolívares al ganador el juez esperando el momento oportuno partida en el clásico Simón Bolívar del año 1980 la llegó a Black Seal tratando de tomar la punta ahora ataca el sombrereño por el centro y lo propio hace el caballo In también el favorito Sweet Candy la llegó a la guacha viene a la pelea está dominando ligeramente el ejemplar In el clásico Simón Bolívar de 1980 el sombrereño corre en el segundo y Sweet Candy muy bien colocado en el tercero la guacha anda en el cuarto Black Seal quinta en el sexto sombrío luego está corriendo por la parte central de la pista el caballo conquistador detrás de este anda Potrodín con tirolesa la Chachi Birgarten y quedó intelectual en el último lugar 23-1 los primeros 400 metros y el caballo In está dominando el clásico Simón Bolívar de 1980 con el favorito Sweet Candy muy bien colocado en el segundo en el tercero sigue el caballo el sombrereño bastante lejos con la guacha que anda cuarta en el quinto Black Seal con sombrío luego corre el caballo conquistador junto con Potrodín tirolesa y la Chachi después Birgarten y sigue intelectual en el último puesto los 1200 en 1-11-4 In dominando el clásico Simón Bolívar de 1980 Sweet Candy continúa en el segundo puesto y ahora se coloca a medio cuerpo del caballo In al pescuezo cabeza a cabeza y ya está pasando Sweet Candy el favorito a dominar el clásico Simón Bolívar de 1980 el caballo In se quedó en el segundo la guacha en el tercero cuarto el caballo sombrío en el quinto viene avanzando ahora el ejemplar conquistador con el caballo Potrodín pero Sweet Candy está solo en la punta en el clásico Simón Bolívar de 1980 la milla en 1'38 con Sweet Candy solo en el clásico In conserva el segundo y la guacha viene para el tercero avanza para el quinto tirolesa pero el caballo Sweet Candy está solo en la punta en 2 minutos 3 segundos 4 quintos y no hay nada que hacer Sweet Candy para todo el mundo en el clásico Simón Bolívar de 1980 viene todavía para el segundo In y ahora el caballo conquistador con tirolesa les gana Sweet Candy el clásico tirolesa vuela al final pero muy tarde ganó Sweet Candy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!